¿Qué es la enfermedad de Crohn? La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta al intestino. Se engloba dentro de lo que se conoce como enfermedad de inflamatoria intestinal y se caracteriza por fenómenos inflamatorios crónicos a lo largo de todo el tubo digestivo. Como su propio nombre indica, es una enfermedad que se manifiesta de manera crónica con tendencia a dar clínica de manera continuada, a no ser que se pongan los tratamientos adecuados que frenen esa actividad inflamatoria. Pues no sabemos la causa o no hay una única causa probablemente. Entra dentro de las enfermedades que tienen una causa probablemente de trastorno del sistema inmune y probablemente también hay condicionantes genéticos, condicionantes de estilo de vida, condicionantes de la alimentación, del ambiente, de posibles factores o desencadenantes vitales que ponen en marcha esta inflamación. Lamentablemente no tenemos una única causa que sería ideal para poder poner un tratamiento adecuado, si hubiera una única causa. Los síntomas más habituales de presentación de la enfermedad de crón suelen ser los relacionados con el aparato digestivo. Entonces suele ser dolor abdominal, diarrea, emisión de sangre en las heces y consecuentemente a todos estos síntomas pues pérdida de peso, deterioro del estado nutricional. Esa es la forma más típica y es la que quizás se presenta más frecuentemente en el adulto, pero en el niño muchas veces la presentación es más larvada y entonces a lo largo del tiempo pues puede haber una pérdida de peso menos evidente, pero más mantenida en el tiempo, un retraso ponderal o un estancamiento ponderal de niños que no crecen, dolor abdominal más inespecífico y más mantenido en el tiempo, mala apetencia por el alimento, es decir, muchas veces el niño no lo presenta de manera tan clara como puede ser en el adulto. Y esto junto a que muchas veces los síntomas son similares a los que aparecen en procesos mucho más frecuentes en el niño, como puede ser una gastroenteritis aguda o una infección vírica o bacteriana, pues a veces hace que se demore el diagnóstico porque no se encauce o no se enfoquen todos los síntomas hacia un diagnóstico preciso de enfermedad inflamatoria intestinal tipo enfermedad de crón. No hay muchos datos de prevalencia real en edad pediátrica. Nosotros dentro de la Sociedad de Gastroenterología Pediátrica Española elaboramos un estudio retrospectivo hace unos cuantos años en los que veíamos que la incidencia aumentaba mucho en los últimos 15 años. Entonces ahora estaríamos en una incidencia alrededor de 4 por cada 100.000 habitantes de menores de 18 años al año, cosa que es un aumento importante respecto a los que teníamos antes, pero tampoco es que sea una enfermedad muy muy frecuente en nuestro medio. Toda enfermedad pediátrica crónica supone un cambio muy importante tanto para el paciente como para la familia. Hay que tener en cuenta que un niño que en principio es sano le estamos diciendo que tiene una enfermedad crónica y que esto lo va a mantener durante toda su infancia y durante toda su vida de adulto con lo cual el esquema familiar y personal del paciente cambia mucho. Hay que explicar muy bien lo que es la enfermedad, hay que explicar sobre todo que aunque tengas una enfermedad crónica un niño puede llevar una vida completamente normal, es algo que a nosotros nos gusta decir. El tener una enfermedad crónica no quiere decir estar crónicamente enfermo porque nuestro objetivo con los diferentes tratamientos que pongamos en marcha será que el paciente pueda llevar una vida completamente normal y hacer una actividad normal. Existen diferentes tratamientos para la enfermedad de Crohn, muchos de ellos se basan en tratamientos farmacológicos y en esto pues los pediatras o los médicos que tratamos a pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn usamos los mismos fármacos que utilizan los médicos de adultos. Pero es verdad que hay una terapia que es especialmente atractiva para los pediatras que es la terapia nutricional porque hace años ya se demostró que utilizando dietas especiales o fórmulas especiales como única alimentación durante unas cuantas semanas o durante un periodo determinado lograba frenar la inflamación y lograba tener los mismos efectos terapéuticos que otros fármacos que ya habían demostrado su eficacia como podían ser los corticoides. Esto a los pediatras nos gusta mucho porque es una terapia nutricional, favorece o permite mejorar el estado nutricional de niños que tienen una enfermedad crónica que se ha ido deteriorando a lo largo del tiempo hasta el diagnóstico y aparte está exento de efectos adversos como pueden llevar otros tratamientos. Esto hizo que se adoptara desde hace décadas la terapia nutricional como la terapia estándar o la ideal para la enfermedad de Crohn en el niño. Pero lo que pasa es que hasta ahora lo teníamos encasillado como una terapia que era la única que valía desde el punto de vista nutricional, una terapia exclusiva, es decir, nutrición enteral exclusiva con diferentes fórmulas a lo largo de unas cuantas semanas sin ingerir ningún otro alimento y aparte lo teníamos muy encasillado en las formas leves, moderadas o sobre todo al principio de la enfermedad. Cuando el deterioro del intestino, el deterioro de la situación inmunológica que lleva a esta inflamación no era tan importante porque parecía que para etapas más avanzadas de la enfermedad se quedaba un poco corta esta terapia. Pero todo ha cambiado hace unos cuantos años cuando en teoría o en base a teorías llevadas a cabo por diferentes investigadores parece que la terapia nutricional puede tener más aspectos y que no depende únicamente de lo que estás dando como podría ser una dieta polimérica o una fórmula polimérica durante un tiempo sino que probablemente tiene más que ver con lo que estamos quitando durante ese periodo que damos esa nutrición enteral. Es decir, estamos quitando los elementos de la dieta que podrían algunos de ellos encajar en esa teoría multifactorial que lleva el Crohn. Si estamos hablando que la enfermedad de Crohn se puede deber a una base genética con determinados condicionantes ambientales que pueden ser algunos quizá infecciosos, algunos quizá del ambiente y algunos quizá de la dieta, pues parece que llevando una dieta específica, eliminando determinados alimentos, podríamos estar tocando ese origen de la enfermedad. Y de ser una terapia exclusivamente durante las fases iniciales y en forma de terapia exclusiva nutricional o dieta exclusiva con fórmula, pues se ha llegado a desarrollar dietas que eliminando una serie de alimentos pues consiguen el mismo efecto que las fórmulas poliméricas o las fórmulas comerciales que el paciente lleva durante estas semanas. Entonces, no solo eso, es decir, que no contamos con una dieta específica que eliminando alimentos de la dieta tiene el mismo efecto que una fórmula exclusiva, pero además también ha demostrado que nos es útil en diferentes escenarios de la enfermedad. Y entonces, en situaciones más avanzadas, en situaciones más complejas, cuando han fallado determinados fármacos potentes o determinadas terapias inmunomoduladores de última generación, pues que también parece que los pacientes pueden responder a estas terapias. Bueno, supone un cambio importante, porque al final cuando estábamos utilizando la nutrición entera exclusiva estábamos condenando, entre comillas, o estábamos obligando a los pacientes a llevar una dieta completamente anómala. Al final es una dieta basada en una fórmula comercial durante unas cuantas semanas sin posibilidad de tomar alimentos reales. Y eso el niño, bueno, y el adolescente y el adulto lo notan mucho, porque al final la dieta o la alimentación es una parte muy importante. El cambiar esa posibilidad de una dieta exclusiva en base a fórmula a una dieta variada, a que vas cambiando los alimentos, que vale que restringes a algunos, pero vas dando cabida a diferentes formas de preparar los diferentes alimentos que se pueden incluir, pues cambia un poco la vida diaria. Además, otro rasgo importante de la terapia nutricional, yo creo que es que durante muchos años siempre, todas las familias o todos los padres a los que diagnosticamos a su hijo de enfermedad de Crohn, o de una enfermedad intestinal, una enfermedad del intestino, siempre la primera pregunta es, ¿qué tiene que ver la dieta en esto? Es decir, hay una preocupación porque algo de la dieta puede estar causando los síntomas o la inflamación. Y con esto también un poco damos peso a eso que las familias consideran que llevando una dieta variada o una dieta especial, pues estamos modulando un poco la respuesta del intestino y las familias también se sienten partícipes de esa mejora del paciente porque están modificando hábitos que probablemente tengan un efecto beneficioso sobre la inflamación del intestino. Una nueva estrategia terapéutica basada en una dieta modificada o una dieta específica dan una nueva situación o dan una nueva oportunidad a establecer unos hábitos que pueden mejorar la enfermedad a largo plazo. Es verdad que hay que dar mucha importancia a la nutrición. La nutrición dentro de una enfermedad crónica como es la enfermedad de Crohn tiene efectos terapéuticos, pero aparte también hay que buscar que el niño cambie sus hábitos hacia unos hábitos más sanos, más saludables. Obviamente no se puede decir que la dieta sea la única causa de la enfermedad, pero sí que mejorando la dieta probablemente consigamos un buen estado nutricional del paciente, unos efectos terapéuticos de estas nuevas dietas, como hemos dicho, y un nuevo punto de vista para afrontar la enfermedad. La enfermedad crónica en un niño o en un adolescente es un golpe muy importante tanto para el niño como para la familia. Pero yo creo que también tenemos, es decir, la experiencia lo que te dice es que hay que explicar muy bien lo que es la enfermedad a las familias y al paciente, hay que pasar mucho rato con ellos explicando y siempre dar un mensaje positivo, es decir, tú puedes leer mucho en internet o ver sobre enfermedades crónicas que son debilitantes, que deterioran el estado general, que pueden condicionar complicaciones, pero yo creo que el objetivo o la visión que hay que dar es que disponemos a día de hoy de armas terapéuticas de diferente forma que pueden permitir controlar la enfermedad de manera sostenida durante mucho tiempo y que podemos, somos capaces o tenemos que ser capaces de dar un soporte al paciente y familia que le haga aceptar la enfermedad, que le haga adaptar su día a día a la enfermedad, intentando definir siempre e identificar los signos de alarma ante cualquier reactivación de la enfermedad, facilitando un contacto cercano, directo del paciente y la familia con el equipo médico que le lleva, favoreciendo una respuesta rápida de esos equipos médicos para mejorar la situación y entre todos intentar que el paciente y la familia se encuentren cómodos y vean el futuro de una manera optimista, porque yo creo que se pueden hacer muchas cosas para controlar la enfermedad. De todas formas, también hay una cosa que la experiencia te la da. Parece que cuando estamos hablando de pacientes pediátricos a que le estás diciendo una enfermedad crónica y le estás sometiendo a pruebas, a exploraciones, a visitas, pues que todo es muy negativo y que lo pasan muy mal, y es verdad, pero al final también el niño o el niño del adolescente tiene una muy alta capacidad de superar los problemas. Y yo creo que es una visión optimista y una visión positiva la que tenemos que dar, porque esos niños se van a convertir en adultos muy preocupados, muy conscientes de su situación física, de su enfermedad, pero muchos de ellos muy maduros antes de tiempo y muy concienciados con llevar una vida sana, unos controles adecuados, un afrontar la enfermedad con entereza y un saber aceptar y contar a la sociedad o a su ámbito que pueden tener la enfermedad y pueden llevar una vida completamente normal. La transición de un paciente pediátrico con una enfermedad crónica cuando acaba su edad pediátrica y pasa a los cuidados del adulto siempre es traumática, siempre es un periodo de cambio, un periodo de incertidumbre. Hay que tener en cuenta que el paciente crónico durante su infancia y la familia sobre todo han establecido vínculos muy cercanos con el equipo médico pediátrico y que a veces queda ese miedo a lo diferente, a un nuevo entorno, a una nueva forma de ejercer la medicina o una nueva práctica. Hay muchas diferencias, obviamente, entre la atención pediátrica y la atención del adulto. Y eso causa temor o inquietudes en la familia y en el paciente. Pero es una oportunidad también muy... Bueno, es una muy buena oportunidad para sacar partido de esa situación. Para empoderar, que ahora que se dice tanto, al paciente en esa capacidad o esa necesidad que va a tener del autocuidado, del responsabilizarse de su enfermedad. O sea, hay que trabajar de una manera previa a ese paso en todo lo que llamamos nosotros el proceso de transición. Es decir, es focalizar más la información y la capacidad de toma de decisiones en el paciente. Hasta ese momento siempre el médico lo que ha tratado básicamente es con los padres, que son los responsables últimos de la atención del niño. Yo creo que la adolescencia o los años previos al traspaso son un momento ideal para poder dar al niño las armas para conocer su enfermedad, para afrontar los retos que puede tener, para saber buscar los recursos, para ser autónomo y potenciar el autocuidado. Y sobre todo hay que establecer una transición con un equipo de adultos que esté concienciado con la enfermedad y sobre todo con el niño en el cual debuta la enfermedad a edades tempranas. El paciente adolescente con enfermedad inflamatoria no es igual que el adulto con enfermedad inflamatoria. Tiene una serie de matices, una serie de vivencias previas, una serie de condicionantes que le han hecho vivir la enfermedad en fases muy críticas de su vida. Y el equipo de adultos que recibe a ese paciente tiene que estar concienciado que hay que trabajar mucho con ese paciente para que realmente siga sintiéndose a gusto en un entorno que a priori le es difícil. A día de hoy hay muchos programas de transición con equipos muy concienciados tanto a nivel pediátrico como a nivel de equipos de adulto y yo creo que cada uno debe buscar la forma de hacer esa transición de la forma más ideal o de la forma más adecuada. Bueno, hay diferentes modelos y también al final depende de cada organización, de cada centro. Se pueden hacer de muy diferentes maneras, lo importante es que se establezca un vínculo entre el paciente y el equipo de adultos previo al paso definitivo a la unidad de adultos. Se pueden potenciar las visitas conjuntas, las visitas alternativas con el pediatra y con el gastroenterólogo de adultos, pero lo que es bueno sobre todo es que ellos vean que hay una comunicación, es decir, que no es simplemente el nuevo médico va a leer un informe en un papel o yo le voy a tener que contar de nuevo la historia, es decir, que vean que hay una continuidad, que se comparten puntos de vista, que se comparten estrategias terapéuticas. El contacto previo con el equipo de adultos es muy importante, yo creo que el ver el paciente que el médico de adultos está en contacto con el pediátrico o con el pediatra y hablan juntos de la situación, de la enfermedad del paciente, comparten información y puntos de vista, es muy provechoso. Pero luego ya depende de cada centro cómo se lo pueda organizar, porque cada uno tiene su idiosincrasia y su organización propia. Yo creo que si tenemos claro este objetivo de todos los implicados, tanto el equipo médico como todo el equipo médico, me refiero desde el médico especializado hospitalario, como el médico de atención primaria, que es el responsable quizá de diagnosticar pronto a estos pacientes y remitirlo de una manera rápida a los servicios especializados, como la sociedad que tiene que, la sociedad entendiendo como el colegio, el ámbito social del paciente, como la industria farmacéutica o la industria que trabaja con posibles soluciones terapéuticas para estos pacientes, tiene que tener en cuenta que el objetivo común debe ser el mejorar la calidad de vida. Cualquier iniciativa que parta de todos estos actores que trabajan alrededor de la enfermedad del paciente, pues tiene que estar en sintonía con este objetivo. Y obviamente la industria tiene capacidad de facilitar la investigación, de facilitar los ensayos clínicos, de facilitar a que el paciente pueda sentirse más cercano con determinadas iniciativas sociales, educacionales, laborales, etcétera, etcétera. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad importante en el control o en mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Estamos hablando de una enfermedad crónica con una evolución incierta y con posibles complicaciones a lo largo del tiempo. Yo creo que es de justicia que el equipo médico, sea el que sea, que lleve a un paciente pediátrico con enfermedad inflamatoria intestinal o con enfermedad de crono, con colitis ulcerosa, haga un seguimiento muy cercano del paciente. Tenemos que ser muy vigilantes de la enfermedad, tenemos que estar atentos a cualquier síntoma o signo o cualquier indicio de que la enfermedad no está bien controlada. Tenemos que ser muy insistentes en el control de la enfermedad. Nos estamos jugando o estamos interviniendo en años muy importantes para la evolución de la enfermedad. Tenemos un papel los pediatras muy importante porque dependiendo de cómo actuemos y las medidas que tomemos y cómo controlemos la enfermedad probablemente dependa la evolución de la enfermedad a lo largo de la vida del paciente. A veces, hasta ahora los pediatras no conocíamos la enfermedad, la llevábamos un poco como podíamos hasta que lo dejábamos en manos del adulto, que eran los que realmente tenían experiencia. Yo creo que ahora tenemos la suficiente experiencia los pediatras con estas enfermedades como para tener en cuenta que nuestra actuación es muy importante y que si nosotros controlamos la enfermedad lo máximo posible y aseguramos que ese paciente está en remisión mantenida, probablemente eso va a condicionar que su evolución a lo largo de toda su vida vaya a ser mejor, que las complicaciones vayan a ser menores, que la calidad de vida sea mejor, que se tenga que someter a menos intervenciones quirúrgicas, a menos hospitalizaciones, a menos complicaciones, a menos limitaciones en su vida laboral. Es decir, es un periodo muy importante para tener controlada la enfermedad y es responsabilidad de nosotros, los pediatras, que diagnosticamos y tratamos a estos pacientes.